Madre de la bruja, tiene los ojos verdes como cintura, tiene tus ojos verdes como cintura. Ven ya señora, cagada ya lo lleva, ven ya señora, cagada ya lo lleva, se le va a llevar. A él le trae canteles de su mina, de su mina, a él le trae canteles de su mina, a él le trae canteles de su mina. De su mina, de su mina, a él le trae canteles de su mina, a él le trae canteles de su mina.